No, si vale parking, pero hace rato te parqué Andas a perro y más a perro que la julie Tú no eres de hierro y ahí mismo fue que te solté Ya no estoy pa' tu desorden, de mi camino pa' tardé Oh, córrete, hace rato no se te guste Que de mi puente te desconecté, ya to' mí a la vez Te hiciste la que no quedé y de la raja me pasé Es verdad que nadie me olvidó, pero contigo me pasó Es verdad que te fuiste lejos, pero eso no te funcionó Que me maté en los retratos, de cómo te tenía en cuatro En mi mente yo te saco, y si te veo yo te trato Me hiciste pasar un más rato, pero pa' de sobrer no te hago Pa' si a mí no me arrebato, pa' si yo me he sacado Párate, hace rato no se te guste Que de mi puente te desconecté, ya to' mí a la vez Te hiciste la que no quedé y de la raja me pasé Espero que no se te olvide, yo voy a vivirla si tú la vives Nuestros gustos ya no coinciden Me dio un cadenazo y no eres mi 10, te lo dije Que se oiga pasar a la final, que te vaya bien, no te se ve mal Nuestro carro ya dejó de andar, la joya no quiere brillar Tú no me dejas avanzar y de una hay que culminar No soy pa' le parking, pero hace rato te parqué Te andas a perro y más a perro que la julgué Tú no eres de hierro y ahí mismo fue que te solté Que no estoy pa' tu desorden, de mi camino pa' tardé Oh, córrete, hace rato no se te guste Que en mi puente te desconecté, a to' mí a la vez Te hiciste la que no quedé y de la raja me pasé